Llevo tanto tiempo sin verte Esto está debido a muerte Ya no resisto al no mirarte No quiero que sea una rutina extrañarte de más Jamás quise decepcionarte Y mucho menos lastimarte Cometo errores, soy humano No es tarde para perdonarme Si fallo a veces acepto mi error Lo mejor terminó Esa persona que me enamoró No me rechaces la invitación No Estás invitada a mi corazón No vuelvas ahora si no quieres Pero Por lo menos piénselo En serio conocí a muchas Pero de muchas no hay ninguna Que sea como tú Si fallo a veces acepto mi error Lo mejor terminó Esa persona que me enamoró Where'd you be? Where'd you be? Let me be Your need Ay no 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 me rechaces la invitación No Estás invitada a mi corazón Si fallo a veces acepto mi error Lo mejor terminó Esa persona que me enamoró Esa persona que me enamoró